La automedicación consiste en la utilización de los medicamentos a iniciativa propia, sin el apoyo de la indicación médica. Lo ideal es tender a la autorresponsabilidad sobre la propia enfermedad y el autocuidado, con un uso razonable de los medicamentos. Siempre podemos encontrar una razón para automedicarnos, pero no debemos caer en la tentación, ni la escasez del tiempo, ni muchas otras razones que encontramos deben llevarnos a automedicarnos. La automedicación es un problema serio y grave que puede tener consecuencias importantes para nuestra salud y también consecuencias importantes en el aprovechamiento de los recursos sanitarios. Entre los peligros que puede conllevar la automedicación debemos tener en cuenta que puede retrasar el diagnóstico de algunas enfermedades, puede enmascarar algunas otras, puede producir toxicidad, efectos secundarios derivados de la medicación, pérdidas de efecto de estos medicamentos y también dependencia y adicciones. Pero la automedicación también se puede prevenir. No acumule medicamentos en su casa. Cuando termine un tratamiento, deseche las dosis que le sobran, entréguelas en la farmacia, revise las calucidades y siempre en caso de duda, consulte a su médico o a su farmacéutico.